...haciendo la presentación de cada segundo, dura una eternidad, así en la trascienda, totalmente agotado, después se fue de gira por Buenos Aires también, y ahora vuelve, acá Uruguay va a ser una gira muy importante por todo el interior del país. Emiliano Baranquiari, un placer enorme recibirte, ¿cómo andás? Bienvenido. Gusto, muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Qué raro tenerlo acá Emiliano. Sí. Estaba al lado. ¿Cómo te convencieron? ¿Para? 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 ¿Me decís cómo te convencieron? No, ¿por qué? ¿No? No, 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 vengo con gusto. Qué grande, qué grande. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo está este presente Emiliano? ¿Cómo te llega? La verdad es muy contento. Te nota, ¿eh? Sí, estoy muy contento, me estoy dando un gusto de, bueno, tener un proyecto paralelo a la banda, donde también soy muy feliz, no te va a gustar en mi casa, en mi familia, pero me estoy dando este gusto de poder tocar más música en lugares diferentes, con otros músicos. Y también capaz que explorar otro gusto musical, ¿no? Sí, sí. De repente jugar un poquito capaz más a la balada. Viene diferente, es algo más íntimo, más personal en cuanto a las letras. Se dio así, de esta manera. ¿Y en qué momento uno ve de afuera, no? Y dice, bueno, están a full con la banda, la verdad, pasando de los mejores momentos, no paran de tocar, de sacar temas que funcionan. ¿En qué momento tuviste ese tiempo de escucharte o de ver esa necesidad de decir, esto está de más y sigue, pero tengo ganas de hacer esto? Se dio solo porque fue en pandemia, nosotros con No te va a gustar habíamos grabado el disco Luz y todavía nos quedaba un año para volver a tocar en vivo. Entonces yo seguí con ese envión creativo y seguí componiendo, pero ya no pensando en la banda porque estábamos recién grabados. Entonces ya no estaba, estaba por ejemplo en mi casa haciendo maquetas sin pensar en mis compañeros de siempre y en los instrumentos de No te va a gustar. Entonces me salió algo, como te digo, algo un poco más personal y con más intimidad, digamos. ¿Y con quién lo hablaste cuando se te ocurrió esa idea? ¿Lo compartiste con algún familiar, con algún amigo? Obviamente con los compañeros primero. Sí, con mis compañeros primero. ¿Y cómo fue la reacción? No, bien, bien. Muy bien. Apoyo total. Y eso me hace, claro, recontra feliz. ¿Necesitabas ese ok de algún modo? Claro, porque esto tiene que hacer desde un lugar sano para yo poder disfrutarlo. Y que fluya. Claro, generalmente cuando los artistas sacan un disco solista, generalmente es porque quieren romper algo. Claro, no era el caso. Es todo lo contrario. Yo quiero hacer algo aparte. Y aparte de ese ok también es un envión, es un empujón de decir, pa, tenés ese apoyo, pa. Claro. La banda, cualquiera que pueda desarrollar algo por afuera es bienvenido porque siempre se va a ver reflejado en lo que da adentro. Claro. Y vos estás bien, estás feliz, te potenciás como músico. Y extraño, ¿no? Obviamente que extraño volver a tocar con la banda cuando no estoy haciendo yo. ¿Y qué es lo más lindo y lo más difícil de estar solo en un proyecto, no? Porque hay que tomar decisiones de un montón de cosas. Sí, bueno, tengo obviamente el equipo técnico es el mismo, el manager es el mismo. Entonces tengo zonas de confort y lo difícil obviamente es empezar de cero, pero no estoy empezando tan de cero porque tengo el apoyo ya de un montón de gente que me da como un crédito antes de empezar. Y coordinar agenda, ¿no? Pero el manager es el mismo, entonces Nico se encarga de eso. A lo que ve que la última palabra acá es tuya. Sí. Y solo tuya. Sí, claro. No hay que votar ni nada. Claro, claro, exactamente. Y no, bueno, ojo, ¿eh? Porque con la banda que armé muchas veces, o sea, llegamos a una ciudad y decimos, bueno, ¿qué tocamos? ¿Qué no tocamos? O sea, se armó un hermoso grupo y se disfruta un montón. ¿Qué le sumaste diferente a No te va a gustar? Bueno. Que digas, bueno, sí, necesito separarme en algún momento también de eso, ¿no? Sí. Bueno, la forma de cantar en este proyecto es un poco diferente. También que en el show en vivo a veces no toco la guitarra, que eso para mí es nuevo. Nuevo. Bueno, la banda suena diferente. Hay dos chicas, Lucía Romero, Lula y Nardi, que le dan otro color, otra... A las canciones. Claro. Otra sonoridad y otra energía, ¿no? Muy diferente. No te va a gustar, hizo en un momento una colaboración con Nicky Nicole, ¿no? ¿Te gustaría hacer una colaboración, Emiliano Bianchiari, con alguien puntual? Sí, sí, porque me... No, puntual no. 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 No, porque capaz que tenía, yo qué sé, algún artista, viste, en tu cabeza... No, pero tiene que... La canción me tiene que sugerir, claro. ¿Funciona así? Eso es fundamental. Bueno, no, no funciona sin todos lados. Ah, ¿a vos te funciona así? Claro. O sea, cuanto más orgánico sea y más... Sí, 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 natural. Natural. Claro, porque si vos pensás, bueno, tengo que escribir una canción para cantar con fulano, es mucho más difícil que que la canción surja y después te pida esa voz. Sí, vos pensás primero en el invitado y después lo metés. Claro, es una locura. No, no, a mí no me... Sí, si no queda, lo que decíamos, no queda natural, no queda orgánico. Puede ser que te sume en la parte del negocio, digamos. Totalmente. No me sirve. Pará, ¿y cómo te recibió el público? Porque ese también era un desafío, imagino, ¿no? Y aparte del público no te va a gustar, es como muy camisetero. Sí, 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 al principio con un poco de... A ver qué va a hacer este loco. De desconfianza, ¿no? Porque claro, por lo que te decía al principio, que generalmente este tipo de proyectos se da cuando algo se rompe. Después, una vez que se pasó ese... pasaron esas dudas, recontra bien. La verdad que muy bien. Sos gran futbolero. Hoy juega a Boca. ¡Juega a Boca! Hoy juega a Boca contra Nacional. ¿Vas al parque? Voy. Y pará, ¿vas con los hinchas de Boca? Sí. Tremendo. Vas con los hinchas de Boca. ¿Cómo tomaste todo lo de Cavani? Con alegría, Felic. Porque además se da un hecho de que vos con los jugadores de la selección, con muchos, tenés una relación de amistad por haber compartido un montón de cosas. ¿Lo sentiste muy cercano esto, de Eddy? Esta vez sí, y le iba preguntando. ¿Te tiraba algo o no? Pero poquito, porque obviamente no podía decir mucho, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Falta un detalle. Ese tipo de cosas y yo ya sabía que más o menos venía bien. ¿Te metiste fichas? Onda, si tenés alguna duda. Sí, no, obviamente. Escuchá, casi me arrodillo a pedirle por favor. ¿Te hago una canción? ¿Le dijiste? ¿Te hago una canción con nombre y apellido? Hay pasión que compartís con tu hijo también, ¿no? ¿Cómo? Pasión que compartís con tu hijo. Re contra futbolero, sí. ¿Cómo es ese vínculo que tenés con él? Bueno, en este momento estoy sufriendo un montón porque me está haciendo adolescente, entonces pasé a ser el pesado. Claro, ya te da poca bola. La respuesta es pesado todo el tiempo. Pero bueno, trato igual de mostrarle amor todos los días porque es lo que siento. Emi, si tuvieras que, capaz que es difícil de contestar, pero hoy estoy haciendo preguntas difíciles. Los martes normalmente lo hago. Es miércoles. Y hoy es miércoles. Claro, por eso. Como ayer, pará. Como ayer no la pude hacer porque yo pedí que viniera ayer y me dijeron no, te lo traemos el miércoles. Ah, ok, ok. La dejé pendiente de ayer. No traes cómo arreglarla, boludo. Escuchá, si tuvieras que decirme qué porcentaje, ¿cuánto te sentís uruguayo y cuánto argentino? No, me siento en las dos cosas. La verdad, no tengo problema, no tengo conflicto, cero conflicto con eso. Nací en un país del cual me siento parte y me adoptó otro del cual me siento recontra parte. O sea, no tengo conflicto con eso, salvo cuando juegan al fútbol y se enfrentan, que ese partido me refiero no verlo. Mirá. Sí, no me gusta verlo. ¿Cómo viviste la Copa del Mundo? Con doble chance. Así cualquiera sos ver. Y una, y una, y una, la clase del ácido. Sí, sí, con doble chance. No, la verdad que no tengo problema con eso, porque generalmente te preguntan para qué elijas, pero no, eso no me sale. La verdad, no me sale porque sigo yendo a Argentina muy seguido y este es mi lugar y no me iría a vivir a otro lugar. Entonces, es como... Hablando de Argentina y Uruguay, hace un tiempo una reconocida revista Argentina sacaba el título La Mejor Banda de Rock de Argentina, No te va a gustar. Sí. Uno mira además en el pasado reciente y no han surgido muchas bandas nuevas, convocantes, así. ¿Cómo es esta funcionalidad y este amor que ha tenido el público del otro lado del chargo? Bueno, nos han tratado de primera siempre y nos tratan como una banda local porque hicimos todo el camino de una banda local. A nosotros, acá en Uruguay ya nos iba a haber un montón de gente, época de que no había redes sociales, ¿no? Y cruzamos a tocar para 30 personas que eran amigos míos del barrio. Entonces empezamos de cero, hicimos todo el camino, pagamos todos los derechos de piso en los festivales, tocar a las dos de la tarde, hicimos todo lo que hace cualquier banda local. Entonces nos miran y nos ven. Igual, que no esté ese recelo y que los traten así como una banda local es un montón. Está buenísimo, es un reconocimiento además. Sí, sí, para mí está buenísimo y la verdad que estamos orgullosos del camino que hemos hecho. Y tienen un vínculo muy fuerte con muchos artistas de distintos géneros además de ayer. Sí, 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 sí. Sí, gente que admiramos y con la que hemos compartido un montón de cosas. ¿Te siguen diciendo mulita por la calle o ya no? Vos sabés que ayer o antes de ayer me dijeron, sí. ¿En serio? ¿De dónde es eso? No, por lo de la máscara. Máscara. Ah, mulita. Ahora, vos decías, ¿cómo te convencieron para venir acá? ¿Cómo te convencieron para meterte adentro de mulita? Porque me prometieron un montón de cosas que ocurrieron. ¿En serio? A ver, contanos. Lo que se fue a contar. Que estaba todo, que la producción era de tal manera, que se lo tomaban en serio, la parte de que no se supiera hasta el último momento y todo fue así. ¿Vos le contaste a alguien? A mis compañeros, nada más. Y es difícil mantener ese secreto también, ¿no? Sí, pero no, pero ya estaba ahí cuando lo estaba haciendo, ¿no? Le conté ahí, sí. ¿Y cómo fue? Ahí va. Sí, fue divertido. Aparte estaba Max y toda la gente que conocía y que tenía confianza, así que, claro. ¿Pero qué te vas a decir más allá de todo esto que te prometía, ¿no? A nivel, no sé, profesional o... Es que era divertido. Aparte fui a cantar una canción que canto en la ducha. La elegí yo, este... ¿Cuál fue? Procuro olvidarte, José Vélez. Ahí está, mirá. Ahí está, mirá, mirá. ¿Esta frente al espejo del baño? Claro. Y aparte lo buscaste en algún momento, ¿no? Porque vos empezás a buscar a José Vélez y encontrás en alguna postura de vos, ¿no? Lo que hiciste, como que me invitarlo, ¿no? Exacto. Pará, y no me acuerdo, los investigadores, ¿alguno llegó a sacar algo o no? No, no, de qué cosa. ¿Qué escuchabas? Cuando los escuchabas, ¿qué te generaba? ¿Risa? Malquier golazo. Malquier golazo. Exactamente. Claro, buenísimo. Y aparte, todos hablan de la impunidad que te da la máscara. ¿Vos sentiste eso? Sí. Claro. No, pero aparte el traje es un traje superhéroe. El traje está buenísimo. Tremendo el traje de los mejores. Estaba buenísimo, pero podía haber hecho cualquier cosa que de ahí adentro te sentías totalmente... Un niño. Claro. Exacto. ¿Y tu hijo qué te dijo? Y bueno, él le causó gracia, sí, sí. Muy bueno. Él dice que se dio cuenta. ¿En serio? Ah, él no sabía, no le había comentado nada. Lo vio con la madre y me dijo, yo ya sabía que era papá. ¿Qué te dijo? ¿Y ya? A él le divirtió, le pareció copado. No, este temón. Este temón. No, no, es tremendo. ¿Esto de dónde viene? ¿Tu vieja? No, viene de cuando, no sé, sonaba cuando yo era chico, vivía en Buenos Aires, sonaba la tele. Pero aparte, no, José Vélez venía y iba a la tele a todos los programas y cantaba. Pero esta era la canción de una telenovela. Sí. No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba la telenovela. Para mí no. Sí, sí, me acuerdo. Pero José Vélez siempre estaba en la tele cantando ese tema. ¿Lo vas a versionar en algún momento? Podría ser, ¿no? No está mal, ¿eh? ¿Por qué no? No está mal. Una versión de estas canciones es tremenda. Me gusta. Me gusta la idea. Vos decías por ahí que este es un álbum eléctrico difícil de enmarcar en un solo género. Y justamente de repente, si haces una versión de esto, puede... Entra. Puede. Exactamente. Estoy abierto a todo. ¿Cómo van a ser esa gira? Vas a estar en el Teatro La Valleja, vas a estar en el Teatro España, Minas, Melo, Maldonado, Florida, Atacuarembó, Durazno. Sí, empieza la semana que viene. Empezamos en Minas. Y es un show que ya está probado, intenso, pasa por diferentes climas. No solamente las 12 canciones del disco, sino también algunas canciones inéditas que aún no fueron grabadas. Y algunos covers. Me doy el gusto de cantar canciones que me hubiera gustado escribir a mí. Mirá, ¿cuál es? No. No. Ah, sí. Peleador. ¿Y ahí te sumás con la viola ahí para cantar? Y en algunos sí, en algunos no. Claro. O sea, sí, la mayoría del show toco guitarra, pero hay algunas canciones que puedo... ¿Dentro del show también hay algún momento que fuera como una intimidad, como un amplio? Sí, sí, hay una parte que hago un poquito de... yo solo. Ahora, ¿y Montevideo vuelve a estar ahí en...? Sí, más cerca del fin de año. Más cerca del fin de año. Hay algo importante para hacer. Opa. Opa. Poco nos podés contar. No, hombre. Después se lo mandás. Ya pronto. Ahí vuelvo. ¿Dónde te compras las entradas de la gira? En las entradas... Red Ticket. Perfecto. Así la gente puede ir por ahí. Emi, placer enorme. Placer enorme. Un gusto y más éxito. ¿Qué más te podemos decir? Muchas gracias. Gracias, Emi. Gracias. ¿Vamos a la pausa?